Señoras y señores, vamos a presentar la primera pareja de esta noche En este Bailando 2012, ¿estás preocupado con la situación de San Lorenzo, Navarrete? Ya se va a arreglar, ya se va a arreglar todo Señores, vamos a ver, señoras y señores Se viene la primera pareja de esta noche Hasta acá venimos bárbaros con la videoespera Estrenaron despedida de soltero en la calle Corrientes, la están rompiendo Peter dijo que le duele todo el cuerpo Que tiene bracitos de un nene de 8 años Este es el ritmo que más odio, odio la bola, dijo Y Paula, como mujer, dice, es muy emocionante Nos tenemos que conectar Señores, atención Vamos a ver, señores, se viene esta pareja Que en la revista Luz de este fin de semana Declaró sobre la infidelidad Que me conozco y sé que nunca podría perdonar una cosa así Acaba de estar Denise Dumas con toda la familia ¿Cómo le va? Después dice que estamos peleados ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Está bien? ¿Y cómo no la voy a saludar si es la conductora que más quiero? Por Dios, señoras y señores No me lo banco al historico ¿Qué moplo qué es? Por Dios Señores, vamos a presentar la primera pareja de este tipo Va cambiando un falso total Representan al hospital municipal doctor Emilio Ferreira de Necochía Señoras y señores, se vienen los novios Se vienen los futuros maridos Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar al señor Peter Alfonso Y a la señorita Paula Chávez ¡Qué expectativa por verlos por el mojo! ¿Qué le pasó? Ya me he herido, está mal Está lesionado Mirá, pará, pará Atención Atención No sé si juega Está tipo Atención ¿Qué pasó? Atención Perdón ¿Me vas a acordar? Es una mezcla de somoza con el burrito Rivero No, bueno Chicos Está lesionado en la gamba atrás ¿Pero qué le puse? Una cinta adhesiva No tenía Mirá No la apoya Perdón, no apoya la gamba Atención Y yo creo que si lo ve falción y se lo lleva Atención En una gamba es más que algunos Señores, ¿qué le pasó? Una negligencia del padre Que, bueno, yo choqué el auto Rompí el espejito Perdón, perdón, atención Paula chocó el auto No, no, rompí el espejito En la carcasa de plástico ¿Pero por qué? ¿Que se rompió solo? No, entré histérica En mi edificio tenés que entrar sí o sí de culata Porque el arquitecto, no sé Diseñó en la cochera que tenés que entrar de culata Entonces todos me insultan En la cuadra A mí no me importa nada Me tomo todo mi tiempo Soy muy buena manejante Algún día vamos a ver el apellido del arquitecto Que hizo ese edificio Vamos a empezar Vamos a hacer denuncias públicas Yo voy a empezar a dar nombre a apellidos Voy a empezar a hacer denuncias No, hay que usar para eso Bueno, rompí el espejito Nada, se cayó el plástico Quedó partido atrás El señor lo dejó atrás Que es el lugar donde el perrito está siempre ¿Y qué pasó? Y el perro no lo veo Parece que se cortó la pierna De la patita Son los problemas de la convivencia, chicos Esto antes no pasaba Me venía de un día anterior Que yo cuando entro del auto Es un ataque de nervios de Paula Porque me demoro mucho Toma tu tiempo Y viste que cuando das marcha atrás El auto te hace Sí, sí, sí Que es un moplo Tocá ese bocín Bueno, y parece que yo el día anterior Le había pegado atrás No, le había pegado no Le dio con todo Le di con todo Ah, bueno Y esa es la convivencia Así empiezan las cosas De la convivencia Antes esto era una seducción Sí, pero lo entraste bien Mi amor, no importa Mañana lo vas a entrar mejor Cuando conviven Y después me recontrainsultó todo Al otro día fue Y rompió el espejito No, no Perdón Se acaba de hacer un pis en la cortina Perdón No, no Marcino Lo acabo de ver Perdón La cortina de Ideas del Sur Mirá Mirá Terrible cloro en la cortina de Ideas del Sur La nave de los padres No, no podemos ganar el premio A la mejor producción O tenemos las cortinas orinadas No, peo un perro, Marcino Le puedo pedir una cosa Se retira Se retira del estudio Señores ¿Y a dónde lo mandás? Este no se me están tocando Ya está Señores Mira como diciendo Me están aplaudiendo a mí ¿Entendés? No puedo creer esto Si el auto, la convivencia y la esfera no nos separó No nos separamos más ¿Cómo están acá? ¿La vienen bien? Sí, tuvimos mucho conflicto Discutimos mucho ¿Por qué? Sí, porque viste que es un baile que El que si vos haces algo de más Le repercute al otro Y yo por ahí me tiraba en un momento Venían los insultos Tuvimos que parar Vane fue nuestra coach y nuestra psicóloga Bueno, chicos tranquilos Chicos tranquilos Chicos tranquilos Llanto Digo, gracias a Dios tengo todo Para que lo bajo Lo bajo Me está matando Si es gordo Marcelo ¿Qué querés? No, no La carretilla No, le está enlocando Está bien Enloque es loco Y se queda el perro Subilo a la bola Pobrecito ¿Está cómodo de hacer Marcelo? ¿Qué hace? ¿Lo saca? ¿A dónde lo mandás Marcelo? Pobrecito No, lo rajó No, no Está pasando igual Ya está Perfecto Señores Muy bien Causate divorcio al perro Listo ¿Están? Mirá que difícil Ya está, vamos Sí, ya, ya, por Dios Ya, ya Ya, señores Ya está Se viene la primera pareja de esta noche Fecha de casa Bien Atención Se vienen Paula y Peter Y llegó el nuevo Bombones Ya está subida Paula Peter concentrado Como si fuera Un atleta rumano Señores Música Maestro Vamos Vamos chicos Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Don't you bring me down today! ¡Oh, man! ¡Bien, bravo! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡You are beautiful ¡In every single way! ¡Words can't bring you down! ¡Bien, bravo! ¡So don't you bring me down today! ¡No matter what we do! ¡No matter what they say! ¡We're the song inside the tomb! ¡For the beautiful mistakes! ¡And everywhere we go! ¡The sun will shine! ¡And tomorrow we might wait! ¡On the other side! ¡We are beautiful! ¡No matter what they say! ¡No matter what they say! ¡No matter what they say! ¡Yes, words can't bring us down! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡We are beautiful! ¡Oh, no! ¡In every single way! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Señores, lo hicieron! ¡Paul y Peter! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! ¡Primera pareja! ¡Si te la da de cabeza cuando vuelve a la biosfera, te matas! ¡Señores, vamos a ver qué dice el jurado! ¡Presenta el puntaje personal! ¡Personal! ¡Si sos de mensajear todo el día! ¡Personal! ¡Un tigre para vos, Tarjeta de la Nación! ¡Hasta acá recordemos, eh! ¡Maggie, Bravi, lo mejor! ¡Y a Xelén Barreiro y Franco Cadelao con 44! ¡Valeria Archimó, 42! ¡Grecia Colmenares, 31! ¡Lo más bajo! ¡Señores, votación para Peter y Paula, de la señora Carmen Pervin! ¡Buenas noches, Paula! ¡Peter Vanessa! ¡Buenas noches! Este trío maravilloso y esta pareja, soberbios, soberbios, maravillosos, espectaculares. No encuentro palabras para definir lo que vi recién dentro y fuera de la esfera. Salieron, entraron, fuerza, dinamismo, movieron la esfera. ¡Peter, increíble lo tuyo! Paula, maravillosa, como siempre maravillosa. Demostraste, porque acá no hay que bailar, hay que demostrar, a ver, una destreza tan distinto. Y no me aburrió, porque yo tengo miedo de decir, bueno, estoy viendo un adagio dentro de una bola. No, salen, entran, se mueven, giran. Eso es lo que quería ver yo. Entonces para mí es un escandaloso día. ¡Toma, para vos! Para alguien, señores, donde es votación del señor Flavio Mendoza. Paula, Pedro y Vanessa, ¿cómo están? ¿Cómo están bien? Yo quiero preguntarle algo a Pedro, porque veo como que esta vez sí vino entangado. Hasta la médula está entangado. ¿Te podés dar vuelta, Pedrito? A ver qué... ¡Ay! ¡Muy lindo! Bueno, no da. Pero no da metido el traste. ¿Es de Paula? No, bueno, está con el lo que tiene que tener. Estoy entregado al baile, estoy entangado al baile también. Muy bien, muy bien. ¿Por qué come el trapo? Bueno. El peligroso es miedo que después le guste usar tanga. Y así empecé yo, así que le va a gustar. ¿Fue un consejo que me dieron el año pasado? No, está muy bien, porque así se ve... Te quedaría bien, te quedaría. Y yo, se ve mejor el glúteo, no se corta la mitad, no tenés dos colas, tenés una ahora. Falta que se depile un poquito. Un poquito depilado y ya está. Bueno, a ver, con el tema del ritmo, ¿qué me pasó? Me gustó. Me gustó lo que me gustó de ellos fue la interpretación. Me parece que estuvo más jugado en la parte interpretativa de los dos. Más que por ahí, le costó mucho más a Peter que a Paula, se notó. Mucho más las líneas de Paula, muy bien. Peter, al comienzo te costaba como subirte las piernas cuando te colgás de corvas, punta de pie, porque si no colgado, viste, que es lo que peor se ve. Pero me gustó, fue una interpretación que estuvo buena. Eso es lo que hay que hacer dentro de algo cuando cuesta tanto. Si no te sale, interpretar, vender, mentir. Y ustedes mintieron bien, chicos. Señores, un 8. 18, hasta acá votación de la señora Moria Kazan. Hola, chicos. Paula, Peter, coach, papá de Peter, familia de ambos. Muy bienvenidos a la pista viendo la primer performance de la noche. Quiero decirte, Pedro, que después de la tanga, la depilación y el make-up, viene esto, la polvera. Así que está llevando todos los tips para la afectación. A veces en el teatro, en el teatro a veces me pide... No, no. ¿Le pide la polvera? No. Qué feo, masita. Y la polvera es esencial. Cuando dos se maquillan la cosa hay que llevarla bien. Bueno, gente de mi vida, yo a diferencia de Flavio, vi que el que manejó la esfera absolutamente fue Peter. Le vi un gran manejo de la esfera. Incluso empezaste por la izquierda. ¿Sos zurdo vos? Porque generalmente, bueno, todos empiezan por el otro lado. Pero bueno, empezaste por el lado izquierdo y con una fuerza impresionante la paraste bien cuando la tuviste que parar. O sea, la paraste bien, la frenaste bien. Buenos movimientos internos y externos. Ella tuvo mucha línea, pero me capturaste la tensión vos más que Paula. Y quiero decirte que me gustó, pero falta la terminación. Porque si hubieras tenido la terminación, hubiera estado casi perfecto. En la terminación, en las trepadas, los piecitos flanes no van. Acostúmbrense a los empeines, pies duros. Eso les termina la línea. Chicos, pero me gustó mucho. Los felicito, es un ritmo muy difícil. Y han corrido los riesgos que implica este desafío de la biosfera. Sabrán mi lenguaje, mi lenguaje, perdón. Mi puntaje luego. Ahí está el voto secreto de Moria, que lo vamos a conocer el otro lunes. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches, Paula, Peter y Vanessa. Yo coincido con Moria. Igualmente a mí me gustaría que le dejes un poco de aire a Pedro. Estás como todo el tiempo, palo, 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 bonito. Es muy intensa por ahí, ¿no? Es como, si estuvieras un rato conmigo, yo te agarraría. El hombre necesita un poco de aire. El marreo te falta. ¿Vos le robarías la polvera? No, yo ya la polvera la uso hace rato, Moria. Lo que digo que me parece que hoy se lució Pedro. Pero eso también es algo que dejó Paula, te digo la verdad. En esto, son los dos, los dos tienen que ceder un poquito. Y de verdad que Paula hacía muchas cosas y se dio mucho para que Pedro se luzca. Bueno, por eso coincido, coincidan que le dé un poco de aire para que se pueda lucir. Le doy aire a Aníbal, le dio. No, no tanto. No soy tan mala como vos pensás. Sí, sos mala. No, Dios mío. Bueno, pero más allá de eso, lo que sí tenés que concentrarte en que haga las terminaciones y las puntas de los pies, que hubiera generado un mejor espacio. Me apuran. Si no, te diría de todo hoy. Señores, vamos, señores. Buenas noches, Paula, Peter, Vanessa. Me gustó. Me parece que lograron de alguna manera dominar la esfera esta. Con lo difícil que es. Es difícil. Peter, hiciste una fuerza infernal para que pare de rodar y se pueda mover. Paula, quizá la vi demasiado quieta, pero igual Peter has hecho por cuatro personas lo que has hecho ahí arriba. Para mí es un... Siete. Señores, 31. Y se viene el voto final del señor Marcello Polino, que está muy serio. Buenas noches, participantes. No, él es así, pero nos quiere. Sí, en realidad yo estoy para evaluarnos, para querer o dejar de querer a la gente acá. Sí, no. Pero cariño, cariño nada más. En principio me dirigí a la coach. Señorita, por favor, equilibre las energías de los participantes. Porque no es eso. Hoy te toca a vos, mañana te toca a mí. Los dos se tienen que lucir iguales. ¿No? Hoy estaba tirada sobre los caños la participante y el pobre muchacho arrastrándolo que parecía... Que le estaba haciendo un remolque más que una performance. Eso hizo perder gracia y lucimiento a la pareja. Chicos, me gustó hasta ahí. Cuatro. Señores, treinta y cinco fondos para Paule Piter. Te digo que hay mucho con treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis. Bueno, hay que esperar ahora. No, 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 digo. Sí, faltan un montón. Después me voy condicionada por lo que vos decís. No, no, pero digo, yo voy diciendo, los que han zafado, yo te digo ya, Magui Bravi, a Yelen Barrero y Franco Cadelago y Valeria Archimó. El resto, los de treinta y pico, están todos ahí, están todos complicados. Bueno, no, no, estamos bien, estamos bien, hay que ser positivos. Bueno, gracias a la devolución del jurado, es increíble bailar esto. Gracias a toda la gente del sueño de Necochea que nos vino a hacer el aguante, a la cooperadora del hospital, a Paule y Willy ahí, que son nuestros fieles. Muy bien, volvieron. ¿Cuánto hacía que no venían? Muy bien. Y agradecer a toda la gente porque debutamos en Calle Corrientes. ¿Cómo fue? Increíble, tuvimos que agregar una función más, así que el miércoles vamos a hacer una función. Teatro. Teatro lleno, teatro Piccadilly. Despedida de soltero de miércoles a domingo, así que gracias a toda la gente que nos vino a ver. Tatito también actúa, Nazarena, a ver, está todo el elenco. Nazarena, Gustavo Conti, Jay Mamón. Eugenia Lemus. Eugenia Lemus, que la vida ahí también es muy linda, Eugenia. Así que nos esperamos a todos. Marcela Villegra. ¿Ah, la mujer de Tito actúa también? Sí. ¿Qué carajo hace? Marcela Villegra labura. Pero no, ¿en el verano laburaba también? No, 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 entró ahora. ¿Y qué hace? ¿Qué personaje le dieron? Es una detective. Epa. Señores, muy bien. Buen tica de ir. Y bueno, felicitación. Bueno, gracias. Un beso enorme a mamá que está en casa y a papá también y a toda nuestra familia que nos vino a hacer el aguante. Gracias a todos, estamos felices. Gracias, Pablo. Chao. Gracias. Gracias, Pintar. Señores, guárdanos, se traigan la vida esfera. Señores. Sí. Este es un momento muy impresionante. Ahora es el momento de la sentencia, un gran aplauso para todas las parejas de este Bailando. Quedan 24 y van a quedar 23. Y la sentencia es presentada por Noblex, que presenta su línea de notebooks NMX con Windows 7 Home Premium y poderosos procesadores Intel Core de última generación para que hagas todo más rápido. Jugá, divertite y disfruta de tus películas, fotos y videos con calidad HD. Además, Noblex brinda protección antivirus para tu equipo gratis por un año. Noblex recomienda Windows 7 Home Premium original. Noblex NMX, la confianza y seguridad que buscabas en una notebook. Señores, se viene el momento de la sentencia y comenzamos ya. Votación. Atención. Lo único que no encontramos a Matías Salé. Lamentablemente no, no lo encontramos. ¿Está Matías Salé o no? ¿Estamos todos? ¿Quién falta? Bueno, Matías Salé, lamentablemente no, no, es la única persona que no está. ¿Está bien? Flopi, ¿estás bien de salud? Votación, pareja número 9. La pareja que se casa este año, el otro. ¿Cuándo? Montoncito. Uy, cuando una mujer te hace montoncito. Señores, 35 y el voto secreto de memoria. Son 8. 8. 8. La pareja que se casa este año, el otro. Votación, pareja número 21. No le voy a decir más Micaela Calamaro. Le voy a decir...